Muy buenos días, arriba de Dios no vive nadie, la calle no está para humanos, doblas rodillas, caminas con el wifi del Espíritu Santo, dale gracias a Dios por estos días, pero ahora si la calle no está para humanos ni para extraterrestres, Dios perdóname, pero que Putin ponga la bomba allá, muchas matanzas, guerras y locuras, y en este país una falta de respeto, falta de respeto, ey, tú no te acuerdas que Román fue el que nos llevó al primer mundial, Román fue el que nos llevó al primer mundial, ustedes debían de tener una estatua de Román, una estatua de Román, ey, yo veo que aquí le faltan el respeto a los futbolistas, ey, esto es una locura en este país, la otra vez vi uno diciendo la Román, dice, Román te pusiste gordo, como diablos, tú le vas a faltar respeto a Román, ey, ustedes tienen que